Con las dos manos levantadas vamos a recibir al Pastor con alegría Los aplausos fuertes para el Señor Más fuerte ese aplauso al Señor Más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Amados Que el Señor les bendiga Reciban todos la paz del Señor Jesús Gloria a Dios Reciban un saludo de mi esposa la hermana Yurley Amén Mis hijos y también del pueblo colombiano Les envían un abrazo a todos mis hermanos uruguayos También estoy muy feliz de estar aquí una vez más Después de varios años que Dios me permitió vivir en este hermoso país Y extrañándoles mucho Porque son un pueblo muy especial para Dios Y cuando un pueblo es especial para Dios Es un pueblo que adora, que ama Un pueblo que persevera Créame que ya los extrañaba mucho Agradezco al Pastor Claudinei por la invitación Él se comunicó conmigo Estamos pastoreando ya cinco años mi país He pastoreado varios países pero nunca había pensado pastorear mi propio país Llevamos cinco años al frente de la obra Y cuando el Pastor Claudinei me llama para venir a celebrar el aniversario acá Me sentí muy feliz, muy contento Y estoy seguro que en estos tres días Vamos a gozarnos con el Señor ¿Sí o no? ¿Quién vino para gozarse con el Señor? La Biblia dice mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Cuando el pueblo se une a cantar, a orar Por consecuencia el Señor sana a los enfermos Liberta a los oprimidos Y yo sé que esto va a pasar esta noche aquí ¿Sí o no iglesia? Gloria a Dios Saludamos también a todos los hermanos y hermanas Que nos ven a través de las redes sociales Que Dios les bendiga Aquí estamos ya en Montevideo, Uruguay Listos, prestos para recibir lo que Dios tenga para este pueblo Tanto hoy como mañana como el domingo Amén amados Les invito que hagamos una oración De agradecimiento al Señor Yo estoy muy feliz Muy contento Por este privilegio Porque para mí es un privilegio Una vez más estar frente a ustedes Levante sus manos un momento Soberano Dios y Padre que estás en el cielo Te doy gracias Por esta oportunidad Señor que me das Después de años estar una vez más aquí Con este hermoso pueblo Este precioso país del Uruguay Oh Señor No tengo palabras como describir Esta honra que me das Y por eso te pido Señor Que bendigas a este pueblo A esta nación Que bendigas Señor a cada miembro de esta obra Cada joven, cada pastor Señor porque son años de predicación Son años de perseverancia Y en este aniversario Señor Sé que tú vas a añadir más y más para tu obra Añade Señor más Añade Señor la victoria Añade la bendición para esta casa En lo económico, en lo espiritual En todo lo que tu obra necesite Señor Oh Dios todopoderoso Bendice los que están en esta noche Los que se esforzaron para venir Oh Señor cumple el deseo de sus corazones Sorprende a cada uno de mis hermanos De una manera gloriosa y especial Y adoramos Señor y te exaltamos Digno eres de gloria Digno eres de adoración Santo eres Señor Mi alma te alaba Mi alma te bendice Quiero pronunciar palabras de agradecimiento Señor Pero no existe Señor Alguna palabra para realmente describir Lo que sentimos Pero simplemente recibe Señor Nuestra adoración Recibe nuestra alabanza Recibe nuestras manos levantadas A ti oh Dios Como una señal Como un símbolo de agradecimiento Gracias por la vida del pastor Claudinei Del pastor Samuel De los cantantes, músicos Gracias Señor Por la vida de todos los que están aquí Recompensa el esfuerzo La perseverancia Recompensa el trabajo Señor Ya que esta nación Señor Está siendo tocada y movida E inclinada a tu voluntad Sigue usando Señor tus siervos Con poder y gloria Te adoramos Señor Te adoramos Señor Levanten sus manos Vamos a agradecer a Dios A decirle gracias Señor Gracias por la salvación Gracias Señor por morir por mí en la cruz Gracias Señor Gracias Señor Dígale Gracias por salvarme Gracias Señor Por derramar tu sangre en la cruz Gracias por esta obra aquí en Uruguay Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Yo te doy gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Dale gracias Dale gracias Gracias mi Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Levanten sus manos Y para darte las gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Aplausos al Rey de Reyes Gracias 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 A su nombre Sea la gloria Así de pie Tome la Biblia La palabra de Dios Después del mensaje Voy a orar por los enfermos Voy a orar por los que se sienten oprimidos Que no pueden dormir Que no puede tener paz Quizás Quizás hay alguien aquí Que se siente desesperado El Señor te liberta Pero La Biblia dice en Romanos 10 17 La fe Viene por el oír Y el oír De la palabra de Dios No pueden haber milagros Si no hay fe Y la única manera Para recibir fe Es el oír De que De la palabra de Dios Vamos al libro de Mateo Capítulo 6 Hoy Ha empezado El aniversario Número 36 Y si no me equivoco El tema Del aniversario Que empezó hoy Es viviendo En el reino Verdad Viviendo La iglesia Viviendo el reino De Dios Tremendo Tremendo ¿Cuántos quieren vivir El reino de Dios? Muchos ni saben Que es eso Y cómo vivirlo Y cómo vivirlo Si supieras Quizás muchos Estarían mejor Hay veces No disfrutamos Las cosas de Dios Por nuestra Falta de conocimiento Mi pueblo Pereció Por falta De conocimiento Hay personas Que por falta De conocimiento No viven Lo que Dios Quiere Pero en esta noche Mañana Y el domingo Vamos a hablar Del reino Vamos a hablar De los beneficios De las cosas Preciosas Que hay Cuando Estamos bajo La influencia Del reino De Dios Quiero que le diga El que está A su lado Es necesario Que vivas Bajo la influencia Del reino De Dios Mateo 6 33 Mateo 6 33 Muchas personas Sufren Repito Porque no Saben Lo que Dios Les puede Dar Solo Podrás Recibir Lo que Tú Creas De Dios Lo que Tú Creas De Dios Eso Es Lo que Recibes Hay Gente Que dice Si Yo sé Que Dios Existe Pero No Creo Que Me Pueda Sanar Si Yo Creo Que Dios Existe Pero No Creo Que Que Pueda Transformar Mi Hijo Lo que Tú Creas De Dios Eso Recibirás Y Cómo Hago Para Saber Lo que Dios Tiene Para Mí A Través De Su Palabra Leamos Mateo 6 33 Muchos Conocen De Memoria Este Versículo Todos Más Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Digan Todas O Algunas Vea Que Bonito Todas Estas Cosas Que Cosas Ya Las Vamos A Conocer Todas Estas Cosas Serán Añadidas Miren Usted que está Enfermo Usted que está Con problema En la casa Primero Busque el Reino Y todo Eso que Usted Necesita Vendrá Por Añadidura No Busque Las Añadiduras Primero Busque El Reino Si lo Encuentra Ahí viene Lo Demás Si o No Levante La Biblia O Las Manos Diga Gracias Señor Tu Palabra Es Sustancia Para Mi Alma Refrigerio Para Mis Huesos Háblame Señor A Través De Tu Palabra Amén Tomen Asiento Amados Y Démosle Un aplauso Al Señor Bien Estoy un poco mal de la garganta Usted sabe que el aire acondicionado de los aviones es muy fuerte, afecta, amén Viajamos Tres horas de Colombia a Perú Y de Perú Esperamos dos horas y viajamos después cuatro para Uruguay Entonces siempre afecta el aire acondicionado, amén Pero lo importante es que me están entendiendo, si o no Ya se me olvidó el hablado uruguayo, poco a poco vamos recordando Digan conmigo la revelación del reino de Dios Miren, es abrumador pensar que un Dios como el nuestro que hizo el universo sea cercano A nosotros, voy a repetirlo, es abrumador saber que un Dios tan grande como el nuestro Que hizo el universo sea cercano a nosotros, esto es algo que nuestra mente no alcanza a Cactar Un Dios tan grande que hizo la luna, los cielos, el universo en totalidad Se acerque a nosotros, seres humanos, mírenme, caídos por el pecado ¿Cuánto creen que es un privilegio que el Dios del universo se acerque? Cuando Jesús predicaba, Jesús dijo arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado Esa frase significa que el Dios todopoderoso viene en busca de su mejor creación Dios es el creador de todo, pero la creación más excelente es la raza humana ¿Por qué? No porque seamos los mejores, solo por un detalle Porque el día que Dios nos hizo, nos hizo a su imagen y a su semejanza Eso nos hace estar en la cúspide, nos hace estar en el pináculo de la creación Somos la creación más excelente de Dios No por nuestras obras, no por nuestro comportamiento, no por nuestra voz, ni por nuestra fisionomía Sino porque fuimos creados a imagen Dígale al que está a su lado, eres la creación más maravillosa de Dios, dígale Desafortunadamente el ser humano distorsionó la imagen y la semejanza por causa del pecado Dios creó al ser humano perfecto, pero el ser humano pecó Y la Biblia dice por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios Esa gloria que había en Adán y Eva se fue el día que pecaron Y tú y yo nacimos desafortunadamente bajo esa influencia del pecado Entonces el Dios del universo, señores preste atención a esto El Dios del universo decide acercarse a nosotros Y traer su reino para restaurar lo que un día Él hizo en la raza humana Si vamos a hablar de vivir en el reino Tenemos que resaltar lo que ese reino viene a traernos Después que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Aquí hay personas que hoy por primera vez se va a enterar de algo que va a cambiar su vida Y otros simplemente vamos a recordar algo que ya sucedió El día que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario Para eso voy despacio y les voy a resaltar algo importante Que es lo que el reino de Dios hace en nosotros Para entenderlo tenemos que saber algo importante Quiero que lo repitan conmigo Nosotros debemos entender todo lo que Dios hace en nosotros Cuando yo entiendo cada misterio del reino Disfruto las bendiciones de Dios Cuando comprendo lo que Dios hace en mí Y lo que hizo por mí en la cruz Disfruto de sus bendiciones Voy a darles un ejemplo Hay cristianos que no tienen paz Viven en depresión, en ansiedad Y son salvos Pero usted los ve, viven amargados Gracias a Dios que aquí no hay ni uno Pero yo conozco cristianos amargados Peliones, no pueden dormir Y uno dice Si este ya es salvo Se bautizó Toma Santa Cena ¿Por qué está así? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué vive en depresión? ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué vive con miedo de que Dios lo rechazó? El problema es Que no estamos sabiendo Todos los beneficios Y las bendiciones que tenemos Al aceptar el reino de Dios en nuestra vida Y cuando hablo del reino de Dios Estoy hablando no de una cosa Estoy hablando de una persona Del Señor Jesús Si ustedes supieran lo que tienen Lo que pueden y lo que pueden hacer En Cristo Muchos de ustedes no estarían así como están Entonces hoy en los minutos que tengo Quiero resaltarles algo poderoso Y mientras lo voy resaltando Usted lo va recibiendo Y lo va disfrutando ¿Si o no? Ahora Dios el Padre El Dios del Universo Se acerca al hombre Y lo primero que hace es Repitan conmigo Nos redime Dígalo fuerte Nos que? Vamos al libro de segunda de Pedro Por favor Quiero mostrarles algo acá Segunda de Pedro A su nombre Bendito sea el nombre del Señor Perdón es primera de Pedro No segunda Sino primera Primera de Pedro 1.18 Dice Primera de Pedro 1.18 Sabiendo que fuisteis rescatados Repítalo Diga conmigo Fuimos rescatados ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino que fuimos rescatados ¿Con qué? Con la sangre De Cristo La preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin manto Y sin Contaminación Míreme Digan conmigo Lo primero que hace el reino Cuando viene a nosotros Es Rescatarnos Vamos a hablarlo Más Teológico Nos redimió Esa es la palabra Redención Levante la mano derecha Y diga Redención Tú y yo Estábamos esclavos Del pecado El enemigo Nos tenía en su poder Estábamos enjaulados En los vicios En la religiosidad En el pecado Y viene Cristo Y nos Saca de la jaula Nos redime Nos compra Pero no con plata Ni oro No con dinero Perecedero Sino con que Wow Diga conmigo Yo soy Comprado A precio de sangre La palabra Redimir Tiene varias conjeturas No voy a hablarlas todas Pero una de ellas es Que Cristo me redimió Me compró Para nunca más Soltarme Eso significa Redención Cristo me redimió Me compró Para siempre Ser su propiedad Wow No te dejaré Ni te desampararé Eres mi Propiedad Cuando yo entiendo eso Aunque falle Aunque cometa un error Tengo que entender Que siempre obtendré El perdón De Dios Cuántos hermanos En la iglesia Se van Porque fallan Y dicen No ya Dios No me va a perdonar Esta No esta no me la va a perdonar Cuánta gente Deja de orar Porque falló Y cree que ya Dios No tiene nada con ellos Dios te redimió Para nunca jamás Soltarte Y aunque tú seas infiel Él permanecerá Fiel Wow Alguien tiene que recibir esto Quiero aclarar Eso si Sin disciplina No te va a dejar Porque al hijo Que Dios ama Lo disciplina Pero eso si Nunca te abandonará Si entienden Por qué es bonito Repasar lo que el reino Nos da Estábamos muertos Efesios 2 1 dice Muertos en nuestros Delitos y pecados Y Él os dio Vida Cuántos se acuerdan Cuando estábamos Esclavos No podías dejar El cigarrillo No podías dejar El adulterio No podías dejar Muchas cosas Y vino Cristo Y rompió las cadenas Y ahora Aunque lo puedes hacer Ya no lo haces No por miedo Sino porque algo Pasó en tu interior Pero ya voy para allá Entonces diga conmigo Número uno Cristo Nos redimió Diga soy redimido A precio de sangre Wow El día que usted Estés animado Sepa que Jesús Te compró De las tinieblas A la luz Con su sangre Derramada en la cruz Del Calvario Efesios 1 7 Efesios 1 7 Dice En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según las riquezas De su gracia Wow Yo cuando leo Estos versículos Me emociono Porque Jesús pagó Un precio Muy alto Por mí Y Él me ama Y Él te ama A ti Nada podemos hacer Para comprar Nuestra bendición Quizás usted hoy Vino mal Jesús ya pagó El precio Por ti Jesús estaba En la cruz Y una de sus Últimas palabras Fue Consumado Es Y la palabra Consumado Es Padre Ya todo Está Pago Tetelestai En el griego Ya todo Está Pago Es por eso Que yo siempre digo Que cuando ofrendamos Y diezmamos No lo hacemos Para pagar Porque ya Cristo lo pagó Nosotros diezmamos Y ofrendamos Para agradecer No para recibir Porque Jesús Ya pagó ¿Quién me está Entendiendo? Diga Soy redimido A precio De sangre Que cosa Tan hermosa Esto Ahora No solo Me sacó Me redimió Me compró Hay otra cosa Que viene Que viene Del reino Hay otra cosa Levante la mano Al cielo Y diga Justificación Ya aprendimos La primera ¿Cómo se llama La primera? Redención Ese es un misterio Del reino Que Cristo Me compró Para nunca Venderme Para mantenerme En su propiedad Número dos Cristo Jesús Me justificó Vamos a la Biblia Segunda de Corintios 521 Segunda de Corintios 521 Dice Al que no Conoció Pecado ¿Quién no Conoció Pecado? Cristo Jesús Él caminó En la tierra Pero nunca Pecó Al que no Conoció Pecado Por nosotros Lo hizo Pecado Mire Para que Nosotros Fuésemos Hecho Justicia De Dios En Él Pastor ¿Y eso Qué significa? Por favor Mírenme Acá La justificación Significa Que Cristo Jesús Me hace Justo Y me declara Santo Y justo Delante Del Padre Yo una vez Subí a un bus A evangelizar En mi país Y me compré Unos Lapiceros Se dice aquí Lapicero También Pluma Y yo dije Quien me responde Una pregunta Le doy un Lapicero Ahí la gente Me prestó Atención Porque pensaron Que yo subí A vender Algo Y yo Pregunté ¿Cuál es El único Requisito Para ir Al cielo? Por allá Un señor Al fondo Me respondió Ser buena Gente Una señora Me dijo Hacer Buenas Obras Otro muchacho Dijo Portarse Bien Y un niño Como de 12 años Estaba cerca De mí Me dijo Para ir al cielo Hay que tener Hay que tener A Jesucristo Yo me admiré Porque fue un niño Quien me respondió El único requisito Para entrar Al cielo Es creer Que Jesucristo Murió Por mí ¿Por qué Es necesario Esto? Señores Porque tú Y yo Míreme Por favor Tú y yo Violamos La ley De Dios La ley La ley De Dios Se divide En tres La ley Civil La ley Ceremonial Y la ley Moral De Dios Nosotros Violamos La ley Moral De Dios Que son Los diez Mandamientos Todos aquí Hemos violado La ley De Dios Y que dice La palabra De Dios Al respecto En primera De Juan 3 4 Dice Que La violación De la ley Es Pecado Dice así Todo aquel Que comete Pecado Infringe También La ley ¿Alguna Vez Usted Ha tenido Un mal Pensamiento Acodiciado Algo Que no Es suyo ¿Aló? Entonces Usted Ya violó La ley De Dios ¿Alguna Vez Usted Robó Algo? ¿Alguna Vez Usted Juró En el Nombre De Dios En vano? No Tendrás Dioses Ajenos Delante De mí Cuando Ponemos Algo En el Lugar De Dios Eso Es Idolatría Todo Lo Hemos Hecho Quiere Decir Que tú Y yo Hemos Cometido La Violación De la Ley Y ¿Cuál Es La Consecuencia De Violar La Ley De Dios ¿Cuál Es? Romanos 6 23 Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Tú Y yo Tenemos Que Pagar Por Haber Violado La Ley De Dios Entonces Alguien Me Dirá Pastor Entonces ¿Quién Se va A Salvar? Si Nadie Puede Cumplir La Ley Tiene Razón Por 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 Es Que Tú Y Yo No Nos Podemos Salvar Entonces ¿Qué Hace Dios? Manda Jesucristo Su Hijo Y Lo Hace Nacer Como Cualquiera De Nosotros Y Jesús Se Encarna Y Nace De Una Mujer Llamada María Y Jesús Vive 33 Años En La Tierra Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecado Y Guardó La Ley A Cabalidad Jesús Guardó La Ley Por Mí Lo Que Nosotros Los Hombres Los Seres Humanos No Pudimos Hacer Jesús Vino A Vivir Una Vida De Santidad Una Conducta De Santidad Para Que Gracias A Su Conducta Tú Y Yo Vayamos Al Cielo Wow A Su Nombre Sea La Gloria Diga Conmigo Cristo Jesús Me Justifica Que Quiere Decir Esto Pastor Que Todo Lo Que La Ley Me Demandaba A Mí Él Lo Pagó Por Eso Que Cuando Yo Acepto A Cristo Yo Soy Salvo No Por Mi Conducta Sino Por La De Él Yo Conozco Mucha Gente Buena Gente Me Extraordinarias Gente Con Una Gentileza Una Amabilidad Gente Que Ayuda A Los Pobres Y Cuando Les Voy A Predicar Me Dicen Así Ay Pastor No Hable De Ese Jesús Por Favor Usted Bienvenido A Mi Casa Se Puede Quedar Puede Comer Aquí Son Gente Hermano Más Buena Gente Que Los Cristianos Pero Cuando Les Voy A Predicar A Jesús Me Tapan La Boca Y Me Dicen No 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 Aquí No Predique Gracias Por Venir Pero Es Que No Queremos Que Nos Hable De Jesús Pregunta Que Pasará Con Esas Personas Cuando Mueran Si Son Más Buena Gente Que Nosotros No Ves Que Aquí En La Iglesia Hay Hermanos Que Son Un Poco Comunicativos Verdad Hay Hermanos En La Iglesia Que Pelean Hay Hermanos En La Iglesia Que No Son Gentiles Pero A La Diferencia Es Que Has Creído En Jesucristo Y Hay Gente Que Se Porta Mejor Que Nosotros Pero No Han Creído En Jesús Y El Día Que Muera Desafortunadamente Lo Bueno Que Tienen No Les Alcanza Para El Cielo Porque Ni Tú Ni Yo Podemos Salvarnos Por Ser Buena Gente Al Efesios 2 8 Dice No Por Obras Para Que Nadie Que Se Gloríe Usted No Va A Llegar Al Cielo Y Decir Bueno Dios Yo No Era tan Malo Allá Abajo Yo No Era tan Malo Yo Repartía Almuerzos A Los Pobres No Robaba No Mataba Yo Creo Que Me Merezco El Cielo No Tú Entrarás Al Cielo Si Has Creído Que Jesucristo Murió Por Ti En La Cruz Y Que Él Pagó La Deuda De Tu Pecado Cuando Tú Lo Crees Y Lo Confiesas Recibes ¿Quién Me Decir Padre Este Aquí Lo Declaro Justo Inocente Y El Diablo Va A Decir No Pero Es Que Inocente Es Y Es Terrible Pero Jesús Dice Pero Yo Morí Por Él Y Todo Lo Que La Ley Le Pedía Yo Lo Hice Por Él Todo Lo Que La Ley Le Demandaba Yo Lo Cumplí Diga Conmigo Jesucristo Vivió Una Vida Santa Por Mí Para Morir Por La Vida Pecaminosa Que Yo Viví Tremendo ¿No? A eso Es Lo Que Se Refiere Aquí La Palabra De Dios A Su Nombre Al Que No Conoció Pecado Diga Conmigo Jesús No Pecó Pues Por Nosotros Lo Hizo Pecado ¿Quién Mató A Jesús En La Cruz Y Me Responda Le doy Un Regalo 40 Días De Ayuno Que Usted Va A Hacer Por La Obra De Dios No Les Gusta ¿Quién Mató A Jesús En La Cruz No Falta El Que Diga Los Romanos Los Judíos ¿Quién Mató A Jesús En la Cruz Muy bien Tu mismo Padre Jesús Fue Castigado Por el Padre Por Causa Mía Yo sé Que Cuando Uno Escucha Esto Al Principio Dice ¿Qué? Sí Porque Yo Tendría Que Ser Castigado Por Mi Pecado Porque Violé Su Ley ¿Qué Hace Jesús? Jesús Es Mi Sustituto Jesús Va A la Cruz Y En Vez De Yo Recibir Castigo Él Lo Recibe Todo Por Mi Y Espere Jesús Estaba En El Monte De Gexemaní Y Jesús Hablando Con El Padre Dijo Padre Si tú Quieres Pasa De Mi Esta Copa Pero No Sea Lo Que Yo Quiera Lo Que Tú Quieres De Que Copa Estaba Hablando Jesús ¿Cuál Era la Copa Que Jesús No Quería Beber ¿Cuál Era? Hay Quienes Dicen Los Clavos Y Los Látigos No Jesús Sabía Que Se Enfrentaba Esa No Era La Copa Inclusive Hubieron Otros Mártires Que Sufrieron Lo Mismo La Copa Que Jesús Quizás Le Preocupaba Era Recibir Todo El Castigo Toda La Ira Del Padre Sobre Él Y Encastigó A Jesús En la Cruz Fue Su Propio Padre La Ira Cuando La Biblia Habla de Copa Habla de Ira De Dios Por eso Tú y Yo Seremos Librados De La Ira Venidera Porque Jesús La Bebió En la Cruz Del Calvario Por Ti Por Mí Tú Y Yo No Vamos A Pasar La Gran Tribulación La Ira Venidera Porque Jesús Ya La Bebió Por Ti Y Por Mí Jesús Recibió El Castigo Que Tú Y Yo Merecíamos Wow Gracias a ese Sacrificio Yo soy Declarado Justo Y Santo Delante De Dios Cuando Yo Entiendo Este Tema De La Justificación Yo Puedo Orar Con Tranquilidad Porque Ya Hay Gente Que Hace Así Hoy No Oro Porque Fallé En La Mañana Entonces Voy A Dejar Dos Días A Ver Si A Dios Se Le Olvida Y Después Oro A Ver Porque Ya Pasaron Dos Días Nunca Dejes De Orar Aunque Falles Pide Perdón Porque Sepa Algo Lo Que Te Hace Digno Delante De Dios No Es Tu Conducta Sino La Sangre Que Reposa En Ti La Sangre De Jesucristo El Sacrificio De Cristo Nos Abre El Camino Acerquémonos Confiadamente Ante El Trono De Su Gracia Para Hallar El Oportuno Socorro Espíritu Santo Me Dice Que Aquí Hay Gente Que Usted No Ora Porque Se Siente Mal Delante De Dios Una Señora Me Dijo Una Vez Pastor Yo No Volví A La Iglesia Porque No Me Siento Digna De Estar Allá Como Los Otros Hipócritas Que Van Yo No Soy Hipócrita Así Me Dijo Una Señora Me La Encontré Le Dije Hermana Porque No Vuelve No Pastor Es Que No Me Siento Digna De Estar Allá Porque Soy Una pecadora Cuando Me Sienta Bien Voy Mire Amados Nosotros No Estamos Aquí Porque Somos Perfectos Lo Único Que Nos Hace Dignos De Estar Aquí Es La Sangre Que Jesús Derramó Nunca Te Sientas Avergonzado De Venir Delante De Dios Aunque Si Tienes Que Sentir Vergüenza Porque Eres Un Pecador Pero Sepa Que Él Te Recibe Gracias Al Sacrificio De Su Hijo No Esperes Estar Bien Para Venir A La Iglesia Y Se Lo Digo A Los Que Me Ven Por Las Redes Sociales No Esperes Estar Bien Para Orar Hay Gente Que Peca Y Se Pone Ayunar Como Loco Pecan Y Comienzan Ayunos Largo De 15 Y 20 Días Como Para Que Dios Les Vea Que Están Aguantando Hambre Y Dios Diga Ay Por Es Está Aguantando Hambre Perdonémoslo Quién Sabe A Dios Le Habló Porque Hay Gente Así Hay Gente Que Peca Adultera Fornica Y Se Meten En Campañas De Ayuno Para Que Dios Los Perdone Sabe Por Qué Es Y Viven A Toda Hora Pidiendo Perdón Y Perdón Porque No Entienden El Tema De La Justificación Por Fe Si Fallas Simplemente Reconoce Y Pídele Perdón A Dios Inmediatamente Eres Perdonado Acércate Dios Y Sigue Adelante Sigue No Necesitas Pagar Otro Precio Ya Jesús Pagó El Precio En Totalidad Diga Conmigo Mis Pecados Pasados Presentes Y Futuros Jesús Murió Por Por Ellos Por Los Pasados Presentes Y Futuros Ya Si Usted No Se Arrepiente Es Su Problema Si Usted No Viene Adelante De Dios Para Que Él Te Limpie Es Tu Problema Pero Sepa Que Él Murió Por Tus Pecados Pasados Presentes Y Los Que Vas A Cometer Porque Mientras Estemos En Este Cuerpo Vamos A Fallar Señores Y Quien Diga Que No Por Favor Se Sale Usted No Es De La Tierra Mientras Usted Este Metido En Ese Cuerpo Señor Señora Así Sea Cristiano Vamos A Fallar Hijitos Míos Si Alguno De Vos Otro Para Con El Padre Entonces Diga Conmigo Me Redimió Me Justificó Romanos 3 24 Dice Siendo Justificados Gratuitamente Digan Conmigo Gratis Por Su Gracia Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús Wow Esta Noche Cuando Salgas De Aquí Diga Uy Jesús Me Declara Santo Delante Del Padre Así Que Voy A Orar Voy A Aprovechar Lo Que Jesús Hizo Por Mí Vivió Una Vida Santa Por Mí Gloria a Dios Y Voy A Aclarar Algo Cuando Usted No Entiende Esto Usted Es Víctima Víctima Del Fanatismo Porque Hay gente Tan Fanática Porque La Religión Es El Es El Huerzo Para A A A A Dios Y Ganarse A Dios El El Quema Yo Pero ¿Qué Pasó? Los Espejos Son Del Diablo Porque Por Ahí Se Meten Los Demonios Y Salen Es Un Portable Cuando Tú No Entiendes Las Cosas De Dios Viene Otro Y Te Confunde Y Comienzan A Hablar Cosas Que Ni La Biblia Dice Y Hasta Te Ponen Cargas ¿Cuánta Gente Tiene Cargas Que No Están En La Biblia Y Se Dejan Imponer Cargas Que Para Ganarse En La Salvación Te Quieres Ganar La Salvación Haz Esto Come Esto Ponte Esto Quítate Esto Yo No Me Puedo Ganar La Salvación La Salvación Viene De Dios Por Gracia No Me La Puedo Ganar Es Más El Pecador No Quiere Ni Puede Salvarse Aló El Pecador No Puede Y Ni Quiere Salga A la Calle Y Dígale Un Pecador Oiga Jesús Lo Ama La Gente No Quiere Ni Puede A No Ser Que La Gracia De Dios Venga Vuelvo Y Repito El Versículo Y Él Os Dio Vida Cuando Estabais Muertos Tú Y Yo No Lo Buscamos A Él Es Aquí Yo Se Elegí A Vosotros Dice La Biblia Yo Los Elegí Aleluya Él Me Buscó Quien Está Agradecido Por Eso Dígale El Que Está A su Lado Tú Estás Aquí Porque Él Te Buscó Pero Mire Lo Feo Para Que Le Crea Aquí Nadie Puede Sacar Pecho Y Decir Yo Me Salvé Porque Se Me Dio La Gana Estaba Cansado De Pecar No Usted Salvo Porque Un Día La Gracia Te Iluminó Porque Crees En La Biblia A Ver Porque Amas A Jesús Si No Lo Has Visto Como Dijo El Apóstol Pedro A Quien Amáis Sin Haberlo Visto Porque Amamos A Jesús Porque Creemos En La Biblia Ustedes Creen Que Somos Más Inteligentes Que Los Demás Creen Que Porque El Que Nos Predicó Usó Más Palabras Más Bonitas Y Persuasivas No Señores Hubo Algo Sobrenatural Hay Gente Más Inteligente Que Nosotros Y Ellos Aún Rechazan A Cristo Dele Gracias A Dios Que Si Estás Aquí Sentado No Es Porque Eres Más Inteligente Sino Que La Gracia Te Hizo Entender Que Eras Un Pecador Y Que Necesitabas Salvación Agradece Gloria a Dios Wow Quien está feliz Por eso Levante su mano Me redimió No sólo me sacó De la esclavitud Sino que me declara Justo Paga las deudas De mi pecado Éramos deudores Uy Diga conmigo Era un deudor Y no lo podía pagar Jesús Paga Toda La deuda Y me justifica Y no solamente Me justifica Digan conmigo También El reino De Dios Me da Otro regalo Repita Conmigo Me da Una nueva Naturaleza O sea Jesús Uno solamente Te dice Mire Te rescato Y pago Tu deuda Así que Váyase No, no, no Él me rescata Del pecado Número dos ¿Qué más hace? Me justifica Dice Pago la deuda De este señor Así que Lo declaro Santo Lo declaro Justo Pero ahí No queda todo Dice Ahora Le doy Una nueva Naturaleza Para que no Siga En el pecado No sólo Me saca De la Esclavitud No sólo Paga mi Deuda Sino que Me da De su Naturaleza Y eso Se llama Regeneración A ver Diga conmigo Redención Justificación Y Regeneración Es el tercer Regalo Del reino La palabra Regeneración Para que lo Entiendan Significa El nuevo Nacimiento Nos da Una nueva Naturaleza A ver Ustedes lo Conocen Segunda de Corintios 5 17 Que dice Si alguno Está En cristo Vieja A perdón Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Eso se llama Nuevo Nacimiento Regeneración Wow Dale Gloria A Dios Tito 3 5 Mire lo que dice Tito 3 5 Él Nos salvó No por Obras de Justicia Que nosotros Hubiéramos Hecho Mire para Que alguien No diga Bueno yo Me salvé Porque decidí Vestirme Así Porque hay Gente que Cree que Porque se Viste Así Se salvó No si Usted Se viste Así Es porque Ya estaba Salvo Y la Salvación Y la El Espíritu Santo Te santifica La Santidad No es Para Salvarme La Santidad Viene Después Que soy Salvo No No Yo me Santifico No para Salvarme Yo me Santifico Porque ya Fui Salvo Está muy Flaco Ese Aplauso Gloria A Dios ¿Quién Me está Entendiendo Levante Levante La Man Hay Hay veces Nosotros Los pentecostales Tenemos ese Problema Que queremos Santificar La gente Sin ser Salva No Santifique La gente Sin Salvarse Es como Usted Agarrar Un cerdo Y comprarle Un smoking Si Ríase Porque es Chistoso Agarre Un cerdo Cómprele Un perfume De París Póngale Un corbatín Vístalo Bien Bueno Y suéltelo ¿Qué va a hacer El cerdo? Se va a revolcar Porque aunque usted Lo vista por fuera Su naturaleza Es la misma Se va a revolcar En el barro Por eso es que La santidad La santificación Viene Después que Soy salvo Después que Él me ha rescatado Y me justifica Pone su naturaleza En mí Y a partir De ahí Empieza Un proceso De santificación Yo conozco Por ejemplo Cuántos Hijos De hermanos No quieren Nada con la iglesia No sé si aquí pasa He hablado Con muchos muchachos Hijos de hermanos De la iglesia Que los padres Quieren aplicar Santidad A muchachos Que todavía No saben Ni quién es Dios Y haga esto Y haga lo otro Y los muchachos Le agarran Un fastidio A la iglesia Porque hay veces Nosotros los padres Queremos santificar A nuestros hijos Sin que nuestros hijos Sean salvos Porque no les explicamos El plan de salvación No les explicamos Lo que realmente Jesús hizo por ellos En la cruz Y les imponemos La santidad No se puede imponer La santidad Es producida Por el Espíritu Santo La verdadera santidad Porque Él es quien Improduce el querer Como el hacer En Cristo Jesús A su nombre Sea la gloria Nunca imponga santidad Porque cuando usted Impone santidad Usted quiere hacer El papel Del Espíritu Santo Señores Digan conmigo La regeneración Es que el Señor Me da Una nueva Naturaleza Yo siempre cuento Lo que me pasó Allá En mi país Como un ejemplo Cuando hablo de esto Siempre lo comento Un hermano De la iglesia Que cuando él llegó Llegaba hasta la puerta A dejar a su esposa Que es obrera De la iglesia En la moto Y ella se bajaba Y él se iba Y le dije Hermana Su esposo ¿Por qué no entra? Me dijo A mi esposo No le gusta esto Que los coritos Que aleluya Mi esposo Es alcohólico Él no quiere Nada Nada Con Dios Y dice Que los pastores Se comen El diezmo Ah sí Y un día Lo esperé En la puerta Llegó Dejó La hermana Y yo le dije Lo voy a bromear Si se pone bravo Porque se ponga bravo Le dije Hermano ¿Cuándo va a venir A dejarme el diezmo? Le eché sal A la herida ¿Cuándo va a venir? Y él me miró así Y soltó la risa Le dije Ya me lo gané Me dijo No pastor Yo No soy para estar aquí Le dije Lo invito Venga Un miércoles En Bogotá Llueve mucho Comenzó a llover demasiado Y el día Que el hermano Llegó a dejar La esposa En la puerta Estaba lloviendo tanto Que ¿Qué creen? Que le tocó hacer Meter la moto Le tocó Meter la moto Y eso afuera Se escucha el culto Normal Y se comió Todo el mensaje Todo Lo escuchó Yo simplemente Lo miraba Y como se limpiaba Las lágrimas Él me hacía creer Que era sudor Pero se estaba limpiando Eran las lágrimas Dios lo estaba tocando Pero ese día No hablamos nada De adulterio Ni de cigarrillo Nada No tocamos tema De pecado Estábamos hablando Sobre las características Del amor de Dios Era un culto Normal No tocamos Ninguno de los pecados Que él estaba cometiendo Ninguno Pero algo pasó allá Fue el miércoles La otra semana Llegó Solo Y me dijo Quiero hablar con usted Entró a la oficina Y me dijo Mire Vengo a Preguntarle algo ¿Qué fue lo que usted Me hizo? Le dije Yo Sí ¿Qué fue lo que usted Me hizo? Yo tomo todos los días Bebo cerveza Alcohol Todos los días Tengo otras mujeres Me gusta mi música Pero después que vine Y escuché algo Sobre el amor de Dios Algo entró aquí Y ahora me fastidia Esa música Me fastidia el alcohol Ahora quiero Escuchar esa música De ustedes No sé ¿Qué me pasa? He luchado Para no venir Pero siento Que este es mi lugar Ahora ¿Qué me pasó? Le dije Barón Bienvenido Al evangelio Eso que te pasó Se llama Gracia La gracia Vino Y cambió tu corazón Tú no lo elegiste Porque ese día Usted se metió Fue porque estaba lloviendo Pero él te eligió a ti Y te abrió los ojos Del entendimiento Y aunque no toqué Tu pecado La gracia Te hizo sentir Que eras Una basura Que eres un pecador Y que necesitas Arrepentirte La gracia Nos enseña A renunciar Toda impiedad Dice la Biblia Mira aquí hay gente Que me está escuchando Que yo no necesito Nombrar Tu pecado La gracia de Dios Hoy te está hablando Y hoy tu vida Va a cambiar No necesito Hacerte sentir mal Por lo que estás haciendo La gracia de Dios Es suficiente Para hacerte sentir Que estás muerto En tu pecado Y que necesitas Un salvador A su nombre Hacia la gloria Quien vive Y el hombre Comenzó a llorar Y dice Pues pastor Es lo que me pasa Ya no quiero beber Ya no quiero estar En esos lugares De oscuridad Ya no quiero adulterar Ya no quiero Le dije Dios te dio Una nueva naturaleza Te cambió El corazón Por eso que aunque Tus amigos Te den gratis La cerveza Ya no la bebes Porque ya Tu naturaleza Fue transformada ¿Cómo se llama eso? Digan conmigo Regeneración ¿Otra vez? ¿Qué significa Regeneración? Que Dios Me ha dado ¿Qué? Una nueva ¿Y cuál? ¿Qué naturaleza es esa? Diga conmigo La de Cristo Jesús ¿Cómo? Primera de Pedro 1.3 Dice Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección De Jesucristo De los Muertos Diga gloria a Dios Diga conmigo El Señor Colocó Un corazón Nuevo Eso está escrito Les daría un corazón Nuevo Un espíritu nuevo Para que me obedezca Mire hermano Nadie puede obedecer A Dios A no ser que Dios Le cambie el corazón No los de allá No tomaron mate A ver los de aquí Para obedecer a Dios La única manera Es que Él Cambie el corazón O sea Aquí nadie puede decir Si a mí se me dio gana Se me dio la gana Obedecer Si tú obedeces Es porque Él Ha producido Algo en tu corazón Nadie se puede Jactar Nadie Si tú oras Si tú ayunas Si tú estás aquí Si lees la Biblia Es porque es el Espíritu Santo Quien lo ha producido Porque Él te escogió Y te dio una nueva naturaleza Para que le sirvas Gloria a Dios Entonces diga conmigo todos Me redimió Me justificó Me regeneró ¿No les parece esto precioso? Tres regalitos Me rescata Paga mi deuda Y más encima Me dice ahora Toma mi naturaleza Toma Te doy de lo mío Agarre Para que me sirvas Para que me ames Regeneración Mire Mientras estoy predicando El Señor me muestra Que aquí hay personas Que hoy por primera vez Usted va a comenzar A ser Regenerado La regeneración Es algo que acontece Inmediatamente Porque ahí viene El otro regalito Y con esto termino Hoy Porque este mensaje Va a continuar el domingo Aló Porque el último Es la fresita del pastel Escuchen esto Cuando Cristo Jesús Pone su naturaleza en mí Ahí viene Ahí viene El cuarto regalo Del reino ¿Cuál es el primero? Redención ¿Cuál es el segundo? Justificación ¿Cuál es el tercero? Regeneración Que Él me da su naturaleza Pero viene el cuarto Pero viene el cuarto Todos se trabajan pegaditos Digan conmigo Me Santifica Primera de Corintios 1.30 Mas por Él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual nos ha sido Hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención En Filipenses 2.13 Dice Porque Dios Es el que en vosotros Produce Así el querer Como el hacer Por su buena Voluntad Es más La Biblia dice El mismo Dios de paz Os que Santifique Por completo Cuerpo Alma Se imaginan Se imaginan Ustedes Donde diga Y ustedes mismos Santifíquense Por completo Seríamos un desastre ¿Usted ha visto Gente que se quiere Santificar sola? Uy Se inventan Unas cosas Y uno dice ¿De dónde sacaron? No que no tome café No que no coma esto No que no aqué Y se inventan Unas cosas Que la Biblia Ni lo dice Porque Eso es religión Inventarme algo Que no está en la Biblia Para que Dios Me ame No te inventes Lo que la Biblia No dice Mejor Deja que Él sea El Espíritu Santo Por lo que está escrito Que te santifique Que te limpie Que te muestre El camino A su nombre Sea la gloria Diga conmigo Santificación ¿Qué es eso? La regeneración Viene en el momento Te da una nueva naturaleza Y a partir de ahí Te va santificando Por ejemplo El año pasado Usted era terrible Ya este año Ya usted no es el mismo Del año pasado Porque los que confiamos En Dios Somos como la luz De la aurora ¿Cómo es la luz De la aurora? ¿A dónde me metí yo? ¿Estoy en la iglesia o no? Como que me equivoqué ¿Cómo es la luz De la aurora? ¿Comienza? Una lucecita Pequeñita Y ahí va saliendo el sol Ahí Cuando de repente Así somos nosotros Empezamos de a poquito ¿Sí o no? Y ahí Dios nos va santificando Poco a poco Ya no eres el peleón De antes Antes te vestías Sensual Ahora Ya te da pena En vestirte Sensualmente Porque sabes Que eres templo Del Espíritu Santo Así antiguamente Usted se vestía Como se le daba La gana Pero ahora Después que Se te ha dado Una nueva naturaleza Usted dice Uy esto como que no Porque esto como que No cuadra con mi fe Significa que algo Está pasando Él te está santificando Poco a poco Está haciendo cambios En tu vida Te va santificando Te va limpiando ¿A quién le está pasando Esto? Levanta la mano A ver ¿A quién le está pasando Esto? Wow Eso significa Que usted es salvo Porque Dios Va haciendo cambios Hasta en tu carácter Voy a decir algo Que no podía O no quería Decirlo ¿Me dejan? Que coste ¿Puedo? Entonces abroches En los cinturones Porque lo que voy a decir Es fuerte Hay gente Que cree Que es salva Y no lo son Ah pero yo tomo Santa cena Yo soy bautizado Eso no te confirma Que eres salvo No pero míreme Como me he visto Eso tampoco Te confirma Que eres salvo Estoy preocupado Se lo digo porque Aunque soy pastor En sí Soy evangelista Soy feliz Evangelizando Y visito Muchas iglesias En el año Y estoy preocupado Porque Casi el 60% De gente En la iglesia Vive en una religión Y no son salvos Todavía Son los mismos Simplemente Con otra ropa El mismo Lujurioso El mismo Pelión No cambia Es el mismo Lleno de pornografía Lleno de adulterio No hay un cambio Usted tiene que analizar Si realmente Usted está en la fe Porque eso lo dijo El apóstol Miren si están En la fe Miren si realmente Usted es salvo O si no Como dijo Un gran predicador Arrepiéntase De su arrepentimiento Arrepiéntase De su arrepentimiento Muchos dicen Bueno A la fin y al cabo Tomó santa cena Eso no te hace salvo Judas tomó santa cena Y era un perverso ¿Es usted salvo hermano? ¿Usted está viendo Que él te está santificando? ¿Usted ha sido regenerado? ¿Tienes una nueva naturaleza? ¿O eres alguien escondido Detrás de una fachada Religiosa? Eres el mismo Que en las noches Ves pornografía Y después vienes acá A aparentar Lo que tú no eres Y hoy el Espíritu Santo Está hablando a la iglesia Porque si queremos Una iglesia Viviendo en el reino de Dios Necesitamos entender Si estas cosas Las estamos viviendo Estamos Hemos sido regenerados Estás viendo cambios Todos los días Antiguamente Usted peleaba Hasta con el perro De la casa Hoy en día Usted está más manso Y hasta tu familia Dice Oiga este ya es diferente Significa que usted Está siendo santificado ¿Por qué? Porque ya usted Fue regenerado Porque ya usted Fue justificado Porque un día Él te redimió Gloria a Dios Gloria a Dios A su nombre Diga conmigo Él nos va Santificando Sea sincero ¿A quién le está pasando eso? Que usted ya no es el mismo De años atrás Y usted ya comienza A aborrecer Lo que Dios aborrece Y amar lo que Dios ama ¿Te pasa eso amigo? Y por favor Usted que dice Pastor no me pasa No te preocupes Hoy Dios te trajo Para que a partir de hoy Empiece Tu redención Tu justificación Tu regeneración Y tu santificación Vamos Levanta la mano Y aplauda al Señor Así con las dos manos Da gloria a Dios Da gloria a Dios Voy a parar aquí Porque lo que viene Uff Precioso Pero va a ser el domingo El domingo Continúa este mensaje Porque para mí Lo que viene Es el resultado De todo lo que Les acabo de hablar Y si usted no entiende Lo que viene Va a perderse De bendiciones grandes ¿Cuántos quieren El otro regalo Del reino? A ver Díganme en el primero Redención El segundo Justificación El tercero Regeneración El cuarto Santificación Pero lo que viene Él no solamente Me santifica Me da otra cosa No eso es desde el principio Hay algo que Dios nos da Que ninguna religión Ningún Dios Le ofrece A ningún seguidor El único Dios Que le ofrece Eso que viene Es el Dios De los cristianos Pero lo voy a dejar En suspenso Para que vengan El domingo Y lo reciban ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Gloria a Dios Yo sé Que esa palabra Los va a bendecir Mi pregunta es ¿Quién recibió Esta palabra En esta noche? Les tengo una noticia Si Cristo te redimió Quiere decir Que Él pagó el precio Para que usted Hoy se sane Para que usted Hoy se levante Estás desesperado Estás angustiado Tu hogar está a punto De desbaratarse Cristianos No puedes No puedes dormir ¿Qué sientes? Pastor Voy a contar algo acá Que me pasó hace poco Una hermana De un país Me llamó Cristiana De nuestra iglesia Me llamó Y me dijo Mire Me iba a matar Y tenía el cuchillo En la mano Una hermana De nuestra iglesia Me dijo Me voy a matar Le dije Hermana ¿De dónde me llama? Me dijo Del país tal Solo que cuando Me iba a matar Saltó un video En YouTube Y aparece usted Predicando Con el número Y lo acabo de llamar A ver usted ¿Qué me puede decir? Le dije Hermana ¿Pero por qué se quiere Matarlo? ¿Qué pasa pastor Es Que yo Aborté Cometí aborto Mi esposo No lo sabe Yo aborté Y soy una asesina Y he estado llorando Todos estos meses Me siento rechazada Soy una basura Y tengo que pagar La muerte de mi bebé Con la mía Una hermana De la iglesia Le dije Dame 10 minutos Si en 10 minutos No la convenzo Haga lo que tenga Que hacer ¿Qué fue lo primero Que le enseñé A ella? Que Jesús Pagó El precio De su pecado Le enseñé La justificación Le dije Mira Tu pecado No agarró A Dios Por sorpresa Él sabía Que lo ibas a hacer Porque Él sabe Que somos carne Pero Él ya pagó Él ya sabía Y ya pagó Por usted Usted violó La ley Si fue una asesina Pero Jesús ya pagó Por usted Tú no tienes Que matarte Porque al usted Matarte Es como Que usted Estuviera pagando El error No podemos Pagar Por nuestros Pecados Jesús ya Los pagó Él ya Te declaró Santa E inocente Delante de Dios En el momento Que pediste Perdón Siéntase Perdonada Mira hermano Esta mujer Comenzó a llorar Me dijo Pastor O sea Que él ya Me perdonó Si Pero una voz Me dice Que no Pues es la voz Del diablo Dígame El día Que usted Abortó A los días Usted no se Arrepintió Me dijo Pastor Pido perdón Todos los días Le dije Desde el primer día Que usted se humilló Jesús te perdonó Te declaró Te declaró Santa Te declaró Limpia Por la sangre Hay gente aquí Que todavía usted Pide perdón Por pecados Que usted cometió Hace años Aquí hay gente Que se siente culpable Por cosas que usted Hizo hace años atrás Y todavía Te viene a la mente Ay Señor Perdóname Lo que hice En el año 1942 Y estamos En el 2022 Y se ríen Porque por ahí Hay Hay gente Todavía pidiendo Perdón Por cosas Que ya el Señor Dice Yo sepultaré Tus pecados En lo profundo De la mar Y no me acordaré Más De ellos No me acordaré Más De tus pecados No traigas A memoria Lo que ya un día Te perdoné Y esta hermana Soltó el cuchillo Y dijo Pastor gracias Porque yo pensé Que yo era la que Tenía que pagar Entonces Vea que bonito Es entender esto Al saber Que Él me justificó Que pagó La deuda De mi pecado Y que me declaro Santo Delante de Él Esto me trae paz Esto me trae Tranquilidad Aleluya Quien recibe Esta palabra Amigo Que está aquí En esta noche Antes de orar Por milagros Y liberaciones No le gustaría Hoy recibir Estos cuatro regalitos Y el domingo El quinto Que es el mejor Todavía Si no viene Se lo pierde Jesús Pagó un precio Por usted Y le tengo Una sorpresa Si me estás Escuchando Es porque Él te escogió Ay pero Pastor A mí alguien Me invitó Pues Dios Preparó Todo La persona Que te invitó Preparó Este escenario Porque Él Sabía que Hoy Usted iba a Venir Él sabe Que pronto Vas a morir Y Él Él no va a Permitir Que te Pierdas Por eso Te trajo Pero no Olvide Lo que hace Que Dios Sea Dios Es que Lo sigamos Por amor Y no Por obligación Él le da Al hombre Y le ofrece La salvación Pero si El ser humano Rechaza Te pierde Él te pudo Haber escogido Pero tú Dices No deja Mi vida Así como Está Pastor Déjame Así Así estoy Bien Entonces Tú has Escogido El camino De la Perdición Pero hoy Es el día De tu salvación Y aquí Yo siento Que aquí Hay personas Que hoy Va a ser Tu primer Día De Regeneración Muchos Ya Aquí Ya O Quien ya Experimentó La regeneración El nuevo Nacimiento Es muy lindo Muy lindo Un muchacho Se me levantó En la calle Me dijo Ustedes Los evangélicos Son aburridos No bailan No fuman No toman Nosotros Si somos Libres Y ustedes No Me dijo Muchacho Me interrumpió Mientras yo Predicaba Le dije Venga para acá Le voy a probar Quien de los dos Es más aburrido Cuando te dan ganas De fumar Aguantas Me dijo No Cuando te dan ganas De ir a fornicar Aguantas No, no, no Tengo que buscar Una mujer Si o si Ahora Nosotros Tenemos un poder Y aunque nuestra carne Pida todo eso Podemos dominarla La gracia Es el poder Que Dios nos da Para resistir Los apetitos De la carne Y las pasiones Desordenadas Y el muchacho Comenzó a llorar Y me dijo Ustedes pueden Dominarse Si Y aquí yo les doy Amor Poder Y dominio propio Y me dijo Yo quiero eso Venga Acepte a Cristo Le dije Me dijo Si porque Soy drogadicto Y no me puedo Dominar Le robo a mi mamá Para fumar Le dije Venga que Jesús Te libera Jesús te da Un corazón nuevo Te regenera Y aceptó A Jesucristo Como su salvador Gloria a Dios Ese es el poder Del evangelio Que cambia Que transforma A su nombre Sea la gloria Alguien aquí Desea eso Quizás estás Por primera vez Quizás Hay alguien aquí Que hoy Desea recibir Esto que acabo De predicar Lo puedes recibir hoy Le voy a pedir Un favor No tenga pena Acérquese aquí Ahí adelante Usted solito Sal de la silla Muchacha Muchacho Mujer Y entréguele Su vida A Jesucristo Él hoy Puede regenerarte Santificarte Prepararte Para el cielo Hoy Puede ser El día De tu salvación Hay alguien aquí Te estoy esperando Ven y recibe A Jesucristo Como tu salvador Yo sé Que hay ahí Yo sé Que hay Levántate De la silla Y acérquese Aquí adelante Que voy a llorar Por ti Donde está El primero O la primera Eso Ahí Ahí nomás Ahí Dios Te estaba Hablando Desde hace Rato Creo que Allá arriba Viene otro Si Ahí viene Otra Viene Llorando Dios te bendiga Dios te bendiga Wow Este es el momento Más precioso Del culto Yo voy a bajar Ahí donde están Ustedes Si La que venía De arriba Ahí viene Cuántos se gozan Por ellos Porque Porque Todo lo que hay Dentro De mí Necesita ser Cambiado Señor Dame la nota Ezequiel Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Ustedes que están aquí adelante Miren Miren Lo que van a recibir hoy Es lo mejor Que pueden recibir En sus vidas Él los rescató Murió por ustedes En la cruz A precio de sangre Los compró Y por eso Están aquí Hoy Él te dice Yo pagué La deuda De tu pecado No tienen que Hacer como la gente Se pegan así O se latigan No te tienes que latigar Jesús te perdonó Hay alguien de ustedes Que no voy a señalar Que tú cometiste Un grave error Y tú te sientes Muy mal Y no te deja dormir Y el Señor te dice Hoy Yo ya pagué Por eso Jesús no solamente Nos limpia De pecado Sino que nos quita La culpa Del pecado Porque son dos cosas Diferentes Hay gente Que ya sabe Que Dios le perdonó Pero se viven culpando Porque lo hice Porque lo hice Porque lo hice ¿Quién ha visto? Hay gente Que vive mortificándose Ay pero ¿Por qué lo hice? Jesús también Se llevó la culpa Si Él te perdona También te declara Libre de culpa Ya no tiene que estar Usted a toda hora ¿Por qué lo hice? Jesús también Se llevó la culpa Hoy Recibes Regeneración Una nueva Naturaleza Él quiere cambiar Tu corazón Para hoy Aparte Los problemas Que tengas Él te trajo Hoy Para que seas Su siervo Si ves Esos obreros Que están ahí Con corbata Tú serás Tú serás Uno de ellos Tú serás Un hombre De Dios También Porque por eso Te trajo Hoy Para que tú Tengas un nuevo Nacimiento En Cristo Y a partir Y a partir de hoy Empieza La santificación O sea O sea que Muchos de ustedes Hoy cuando Lleguen a casa Y van a querer Ver esa película Oxena Esa novela Oxena Muchas cosas Ustedes van a comenzar A rechazarlas No porque yo dije El Espíritu Santo Les va a comenzar A enseñar Ey eso No vea No vea eso No es mío Pero quien Se lo va a decir El Espíritu Santo Porque Él es El que santifica De repente Vas a comenzar A cambiar Hasta de amistades Porque el mismo Espíritu Santo Les va a enseñar Con quien Tiene que andar Usted Yo no necesito Decirle Cuidado con quien Anda No el mismo Espíritu dice Él los guiará A toda verdad Eso es lo bonito Del Evangelio No es que aquí Se prohíba Es que Él es Quien produce El cambio ¿Me están entendiendo? Aquí en Uruguay Yo tengo una experiencia Aquí Cuando fui pastor Aquí De un muchacho Que era drogadicto Que me acuerdo Que no lo querían Dejar entrar Él comenzó A hacer una campaña Conmigo de oración Y me dijo Pastor pero Yo vengo drogado Venga como quiera Pero Pastor no Venga como quiera Pero lo espero acá Para orar Comenzó a venir Los primeros días Llegaba drogado A la iglesia Y en una oración Cayó la gloria De Dios Y ese muchacho Lloraba Lloraba Y alguien me dijo No es que hoy Se la fumó Más verde No, no ¿Cuál? Fue el Espíritu Santo Al otro día Ya dijo Pastor ya no No me dio ganas De fumar Y dije bueno Siga viniendo Y al otro día Hasta que el Señor Lo transformó Aquí en Uruguay A su nombre Cristo transforma ¿Sí o no? Digan conmigo Regeneración Santificación Y la otra Se las digo El domingo Es la mejor De todas Es el resultado De todas estas Pregunta Para ustedes ¿Quién de ustedes Viene por primera vez? Wow Tremendo Pastor Yo he de saber De ustedes Porque a partir De hoy Esta es su casa Dios tiene un propósito Contigo muchacha ¿Cómo te llamas? Iris Levanta las manos Las dos Cierra los ojos El poder de Dios Que está en mí Te va a tocar Mira Mira la distancia En que yo estoy De ella Pero el Señor Me dice Que la está liberando Hay días Que ella se levanta Con un desespero Tan horrible Que ella no sabe Qué hacer Salir corriendo O no Horrible Lo que le pasa A Iris Me dice El Espíritu Santo Que hay días Que ella siente Como un deseo Mejor de no vivir Más Por las cosas Que le han pasado Y mientras yo estoy Hablando Ya el Señor La está tocando Uno Dos Y tres Fuera Toda maldición En Iris Uy tremendo Uy tremendo Lo que está pasando Ojalá ustedes pudieran Ver lo que estoy viendo Alguien que la agarre Cuidado Está siendo liberada Un espíritu terrible De depresión Dolor de cabeza Feo Y en el vientre Tremendo Gracias Señor Uy tremendo Ojalá que ustedes Miraran el fuego Que está sobre ella Todo Señor Todo Quiero que la sane Señor No solamente Que la salves Quiero que sanidad Para ella De ese dolor Tan horrible Que le da Y esa angustia Ese es Espero Tremendo Uy que fuego Está sobre ella Los que están aquí Al lado mío Se están dando cuenta De lo que está pasando A partir de hoy Ese espíritu de muerte Se fue Te levantas De esa depresión Y de esa angustia Nunca más A partir de hoy Entrapasa tu corazón Y vas a dormir bien A partir de hoy Te bendigo Y ese dolor Desaparece Está hecho Amén Y amén Reciba esta bendición Ahora levanten las manos Cierren los ojos Y repitan conmigo Esta oración Digan así Padre En el nombre de Jesús Gracias Por la palabra Gracias Señor Por salvarme Por redimirme Por hacerme justo Gracias A tu sacrificio Gracias Señor Porque hoy Me das Una nueva naturaleza Regeneración Y gracias Señor Porque a partir de hoy Empieza Un nuevo tiempo Diga Empieza Un nuevo tiempo Me santificarás Para mi salvación Te pido perdón Porque he violado Tu ley Límpiame Con tu sangre Te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Escribe mi nombre En el libro De la vida Gracias Jesús Ahora voy a orar Por ellos Ustedes que están allá Estiren la mano Hacia acá Ahora Vamos a bendecirlos Cierren sus ojos Si alguno de ellos Está enfermo Le voy a pedir A Dios que lo sale Como primicias Si alguno de ellos Está oprimido Ahora el Señor Lo libera Señor Gracias por salvar A este grupo De personas No fue una Coincidencia Sino una Diosidencia Tócalos Alguien que esté Cerca de ella Tócala Esta mujer Acaba de caer Está siendo sanada Y no enferma Mire como está Este hombre Fuego sobre Déjenlos ahí Uy que fuego Tremendo Mire se cayó Mire, mire, mire Agárrenle Con todo y niño Los lentes Agárrenlos Mire la furia Esto es lo que pasa Cuando el Señor Comienza a regenerar Una vida La naturaleza Demoníaca Sal de ella Hoy vino Una vida nueva Para ella Sal por la boca A través de un grito De derrota Ya está la orden Ahora Por la boca Por la boca Todo Todo Escuchen el grito Escuchenlo Escuchenlo Ya fue la orden Ya fue la orden Escuchenlo Ahora Ahora Fuera Sal Déjele caer En el nombre de Jesús Gracias Jesús Déjele caer Uf Tremendo demonio Tremendo Vamos Estoy orando por ellos Primero Arriba las manos La unción Del espíritu Está aquí Esta mujer Está siendo Libre De demonios De enfermedad De ruina De miseria Mientras tanto Levanten sus manos El Señor Está derramando Bendición Ella que viene Desde arriba Mira Ahí está la unción Del espíritu Uy La gloria De Dios Está Esta mujer Está recibiendo Tremendo milagro Tremenda unción Del espíritu Santo Tremendo milagro Tremendo milagro Oro también para que crezcas espiritualmente Oro para que crezcas espiritualmente Ayúdenme a orar por ellas Por favor En nombre de Jesús Glorios Gloria al Señor Ustedes dos levanten sus manos Lo bendecimos también Porque aceptaron al Señor Como su Salvador Señor bendícelos Que crezcan espiritualmente Y que le des la victoria Bendícelos Dios mío Bendícelos Muy tremendo Tremendo Señor bendícelos Trae un nuevo tiempo Un nuevo nacimiento Para esta pareja Yo los bendigo En el nombre de Jesús Que haya un nuevo tiempo Para ellos Uy Mire como está este muchacho Hay victoria de Dios Para él Pido a la iglesia Que estire la mano A donde está este joven Por favor Ayúdenme Mira como está Mira Suéltalo El Señor te reprenda El Señor te reprenda Dios mío Vea como está este muchacho Tu corazón está que se sale Del pecho hermanos Pero hoy Dios te está dando La victoria Fuera todo temor Que venga un tiempo nuevo Para él Gracias Señor Señor bendigo Las personas que aceptaron A Cristo a través De las redes sociales También En el nombre de Jesús El Señor Es mi pastor Nada Me faltará El Señor Es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiarás Por sendas De justicia Todos Por amor De su nombre A ver canten todos El Señor Es mi pastor Nada Nada Me faltará Vamos El Señor Es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Confortará Hoy mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por qué Por amor De su nombre Gracias Señor Démosle el aplauso Al Rey Ustedes que están Aquí adelante Escuchen A partir de hoy Siga adelante Congreguen Congreguen Dios Los trajo Con ese propósito Ya lo demás Vendrá Por añadidura Amén Esta es tu casa Cuando Dios Nos salva Produce en nosotros Un apetito De venir a su casa Amén Usted viene a la iglesia No por un milagro Sino porque ya le nace Porque necesitas La presencia de Dios Amén Entonces Usted que pasó Adelante Esta es Mi recomendación Amén Amados Digan gloria Al Señor Ya les tomaron Los datos Les dieron Un folleto Algunos hermanos Se van Van a comunicar Con ustedes Amén Cuántos están felices Por ellos Cuántos creen Que hay fiesta En los cielos Si o no Hay fiesta En los cielos Y cuántos Saben por qué Hay fiesta En el cielo ¿Por qué? Dice que cuando Un pecador Se arrepiente Hay que Pero la fiesta En el cielo No es por el pecador Sino por el que Lo salvó Aprendan Porque muchos Pecadores Sacan pecho Oh hay fiesta Por mí No por usted No es Es por el que Lo salvó Usted Gloria a Dios Si o no Por favor Ahora voy a hacer La oración De explosión De milagros Voy a orar Para Dios Sanar Y liberar En esta noche Si hay alguien Aquí Que usted cree Ese Cristo Que ese Cristo Que nos redimió Ese Cristo Que rompió Las cadenas Te puede sanar Y te puede Liberar Venga Acá adelante Sal de tu silla Y acérquese Lo más que pueda Venga Voy a orar Por liberación Venga Acá adelante Usted Usted que está Enfermo Problemas En su casa No puedes dormir Problemas En el matrimonio Hay una enfermedad Que te aqueja Todos los días Venga Acá adelante Gloria al Señor Y a su nombre Quien vive Cuanto dicen Gloria al Señor Venga Acá adelante Gloria a Dios Aleluya Santo Quiero aprovechar En este momento Antes de orar Por milagros Cuando creen Que Dios puede sanar Si viene aquí adelante No deje nada En la silla No deje nada Si quiere Tráigase la silla Al hombro Pero no deje nada Amén En esta oración Yo voy a hacer Un pequeño clamor Para que Dios Bendiga Vuestras manos Y a donde Ustedes vayan Sea Bendecido Por Dios Amén Y vamos a orar Por las ofrendas Vamos a orar Por los hermanos Que apoyan Este ministerio Cuantos saben Que Dios bendice Al dador alegre Si Señor Dios bendice Al dador alegre Gloria a Dios Y a su nombre Dios bendice A su nombre Voy a orar Por los Que ofrendan Y apoyan La obra de Dios Cuantos saben Que esta obra Es de Dios Esta obra Es de Dios Y todos aquellos Que apoyan Esta obra En todos los 138 países De la tierra Dios es con Él Quien ha visto La bendición De Dios Al ayudar La obra De Dios Mira Mira lo que El Señor Me está revelando Levante las dos Manos Todos Arriba las dos Manos Cierre los ojos Colaboradores Presten atención Acabo de recibir Una revelación Del Espíritu Santo Entrego la revelación Y el Espíritu Santo Toca a donde Este Así este arriba Aquí abajo O aquí adelante Hay alguien aquí Que tiene La columna Desviada Y le duele Mucho Para dormir Para trabajar Para caminar Esta persona Está muy mal De la columna Mientras yo estoy Aquí hablando El Espíritu Santo Le va a operar La columna A alguien Cuidado Esta persona No va a resistir Ahí donde está Colaboradores Pendientes Cuidado Se cae En el nombre De Jesús Cuidado Agárrales Se cae En el nombre De Jesús Cuidado Agarra ese Señor Ahí El Señor Está sanando Alguien de la columna Vuelvo a repetir Está muy mal Hay fuego De Dios Ahí Hay fuego De Dios Ahí en la columna Cuidado No resiste Cuidado Se cae En el nombre De Jesús Esta persona Está siendo operada Por el Espíritu Santo Cuidado Agárrala Ahí está Agárra esa señora Se fue Uno Dos Allá cayó otro Tócalos Uy tremendo Eso es de una Eso es de una Obreros Pregúntele A los que cayeron Y dígales Que haga lo que No podían hacer Uno de esos Otros fue revelado Pero hubieron otros Que recibieron por fe Pueden levantarlos Y que busquen Lo que tenía Ese es el poder De Dios Inmediatamente Toca Y sana Voy a entregar Otra revelación Cierra los ojos Uy tremendo esto Atención colaboradores El Espíritu Santo Me revela Que hay alguien Que tiene un problema En el corazón Una fatiga Y le duele mucho El pecho Y en la familia Hay varios que sufren De lo mismo Del corazón Cuidado Cuidado Agárrele Ahí se cayó Uy Eso fue de una Eso fue de una Dios mío Lo alcanzaron a agarrar Fue de una El Espíritu Santo Reveló Y tocó De una vez Eso fue Inmediatamente Obreros En el nombre De Jesús Lo tenemos Pastor Ruiz La primera ¿Qué pasó? Impresionante Pastor José Lo que el Señor Está haciendo Estoy con Lourdes Vino rengueando La trajeron Porque no podía caminar De la columna Y del pie Y se vino Con un esfuerzo tremendo Para aquí adelante Lourdes ¿Cuánto hace Que estabas así? Hace como tres meses ¿Estabas en las manos De un médico? No No fuiste Sanado en la unión Pero de vuelta El enemigo De vuelta otra vez Y hoy dije No, ya andaba bien Pero hoy De mañana Amanecía así ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ayer fui a la unión Y estaba nomás bien ¿Y qué pasó Después de la oración Ahora? Ahora me empezó A ver, hace prueba Con el pie Un aplauso al Señor Agachate, agachate A ver Mira, Pastor No podía Me entró rengueando Pastor Y ya está caminando Bien Se fue todo Lourdes Se fue todo ¿Quién te sanó? Jesús Jesús Ahí, Pastor Samuel Es increíble, Pastor José Porque ella vino A acompañar la hija Hace dos años Que estaba con problemas En su columna Y no podía caminar Fue impactado Por el poder de Dios ¿Qué pasó? No me duele nada ¿Estabas dónde? Yo te vi por ahí ¿Dónde estabas? Estaba sentada ¿Qué pasó ahí de repente? No sé Empecé a sentir Vibración A sentir El poder de Dios ¿Te tocó allá? ¿Te caíste O quedaste de pie? ¿Qué pasó? No, no Me fui Se fue, se cayó Y cuando se levantó ¿Fue a buscar? ¿Busca? Sí, yo me agarraba Ahora para caminar Porque no sé ¿Ahora? ¿Camina normal? No, sí No me duele nada ¡Wow, tremendo! ¿Quién te sanó? Mi hermana La veo sorprendida Sí, porque yo vine a acompañar a mi hija Que estaba enferma No vine a sanar Su hija Su hija fue una de las primeras Hace dos meses Hace dos meses Y que fue al médico Y que fue al médico y estaba diagnosticado ¿Qué no podía hacer? Me duele mucho Me duele todo ¿Y en la oración ¿Qué sintió? Mucho calor ¿Y ahora? Y ahora no Hágalo ¿Qué es lo que no podía hacer? Muevase Se puede agachar Un aplauso al señor ¡Tremendo! ¡Wow! Mira, se está agachando Pastor José Manuel Siendo impactado ¡Aleluya! Hermana, ¿qué pasó ahora? ¿Cómo se siente? Ahora ya no me duele Se fue el dolor ¡Tremendo! ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó Un aplauso al señor Gracias Aquí está la señora revelada Del problema del corazón Aquí estoy con Rosana, Pastor Contarles la bendición Para toda la iglesia Hace días O sea, siempre siento No siempre O sea, hay días que no puedo El brazo me empieza a doler Me empieza a dar una puntada Puntadas Bien en el corazón Ajá Siento que me oprime el pecho Cuando escuchó la revelación ¿Qué te pasó ahí? Yo ya me estaba Cuando usted empezó a hablar Me empecé a sentir Como que ya Mire la distancia en que estamos Pero el Espíritu Santo No importa la distancia Llega, toca y sana Y ahora Ahora no No hay nada Busca ¡Wow! ¿Quién te sanó? Jesús Se sentía con dolor y fatiga Sí, hace días Incluso hoy Me dolía muchísimo El brazo Hace tres días Que vengo con mucho dolor Pero hoy Más que nada Venías tres días así ya Seguidos Tu mamá te invitó ¿Dónde está? Mamá ¿Dónde estás? Ahí está Mira La victoria sobre tu hija Dios te bendiga A su nombre No crea que me olvidé De la ofrenda ¿Qué creyeron? Que me olvidé Ustedes saben ¿Por qué nosotros Pedimos la ofrenda? Para mantener La obra de Dios Y todas las iglesias Están a cargo De aquí Amén Y Dios Dice en su palabra Cada uno de Conforme propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios bendice Atención Levanten las manos Una revelación más Y ya hago la oración General El domingo Es el día De explosión de milagros Pero esta noche Es noche de libertad ¿Sí o no? Levanten las dos manos Por favor Ya voy a pedir Las ofrendas Pero déjeme Entregar una revelación más Cierra los ojos Uy Obreros pendientes Tremendo Lo que estoy viendo acá Aquí hay alguien Que le hicieron Una brujería En la cabeza Esta persona siente Uy ¿Qué pasó? De una Grita demonio Vamos Brujería Hecha en la cabeza Como agujas Siente como agujas Sal de ella Vamos Vamos Espíritu Desespero De angustia Todo dolor Sal 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 Se libre Gracias Jesús Habla con ella Pastor Ruiz Por favor Mientras tanto Cristo vive No vive Diga conmigo Revelación con fuego Eso es revelación Con fuego No necesito Poner fuerza Es el mismo Espíritu Revela Revela Y toca Pastor José La paloma De la paloma De la iglesia Y nos dijo Que vinieramos hoy Estabas desesperada Mucho dolor A veces no aguantabas El dolor Te afectaba hasta la vista Sí No podía haber Y ahora ¿Qué pasó ahora? No tengo dolor ¿Nada? No ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Altísimo Milagroso Sanador No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Milagros en esta noche Vamos levantemos la ofrenda Para ayudar la obra Algo que sí Le voy a decir No me da pena Hablar de ofrenda Porque esta obra Es una bendición Y esta obra Invierte Lo que sea Para el bienestar De las almas Que murmure Quien quiera Pero algo Si les digo Quien apoya Esta obra Y lo hace de corazón Dios lo bendice La Biblia Me prohíbe Decirle a usted Cuánto debe dar Pero la Biblia Si me deja decirle Que Dios bendice Al dador alegre Levanta tus dos manos Si Más alto Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Ya les voy a decir Porque la señalé Y estoy aquí Orando por ella Simplemente Ayúdeme a orar Por ella Por favor Te vas a levantar Te vas a levantar Te vas a levantar Aunque han querido Ver tu destrucción Dios te va a levantar Porque Él Porque Él va a pelear Por ti Y hoy El Señor Está quitando Una carga De ti Y ya no eras capaz Uno Dos Tres Uy Mire, mire, mire Cómo está Vamos iglesia Vuelta Vuelta Esa carga Se va Se va Se va Se va Se va Se va Esa carga Te vas Te vas a levantar Porque Dios Te va a dar Una victoria Tremenda Estás Necesitando Hay días Que ya no podías Pero Dios Le va a abrir la puerta Y me acerco Para decirte Que te prepares Porque si Un tiempo No dio Estaba Es cuadrado Uno Dos Y tres Reciba La bendición Está hecho Amén Abre tus ojos ¿Cómo te llamas? Marianela Marianela Escúchame Dios Va a darte Esa victoria Porque Hubo un fracaso Y de ahí No se pudo más Pero hoy Cuando estaba allá El Señor me dijo Ora por ella Porque se va a levantar Y esta vez Será grande Tu victoria Será grande Tu bendición Reciba Esa palabra Señor Bendice las ofrendas Levante la ofrenda Amado ¿Quién tiene la ofrenda Ahí en su mano? ¿Quién va a ayudar La iglesia? Vamos a ayudar La obra Vamos a apoyar La obra de Dios Tómela en su mano Eso Tómela Haga un desafío Vamos a apoyar El ministerio Vamos a bendecir La obra de Dios Uy tremendo ¿Quién vino con esta muchacha? ¿Quién vino con esta muchacha? Dios mío Miren 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 cómo está Miren cómo está esta muchacha Vea 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 Está desesperado Grita de morir Te queda Voy a hablar algo acá Esta muchacha Sufre de un dolor Bajo Horrible Ella hay veces Se encorva Del dolor Que le da En el área De su vientre Los ovarios Vive con un desespero Y un aburrimiento Terrible Señor Gracias por revelar Y liberarla Fuera Sal Déjele caer En el nombre de Jesús Ya ahorita Vamos a hablar con ella Señor bendice las ofrendas Los diezmistas A todos los que diezman A los que hacen votos Prospéralos Señor Quien no tenga trabajo Dale un trabajo Quien no tenga Un bienestar bueno Dale un bienestar bueno Abre puertas de abundancia Puertas de prosperidad Derrama tu bendición Señor Cuántos Señor Quizás no estaban En su pensamiento Ofrendar Y están sintiendo hacerlo Bendiga su negocio Obreros pendientes Hay alguien que Dios Le está dando una bendición En el negocio Porque Como que lo iba a terminar Como que lo iba a cerrar Como que Estaba desanimado Y es una brujería Que le colocaron Donde trabaja Cuidado Se cae En el nombre de Jesús Brujería Que fue colocada En el lugar de trabajo Para que se le acabe Todo Cuidado Vamos Tócale Ahí está el Espíritu De Dios Rompiendo esa cadena Esa persona A veces Se desanima Para ir Y le agarra Un desespero En el lugar del trabajo Cuidado Ahí está el Señor Liberando No sé qué Si es un almacén No sé qué es Pero esta persona Llega allá Y siente un desespero Y no puede trabajar Cuidado colaborador Esta persona está por ahí No aguanta El Señor está liberando El lugar Donde esta persona Trabaja Quieren hacer fracasar Ese lugar Quieren hacer fracasar Ese negocio Esa empresa Cuidado Se cae En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Cuidado Quema Quema Brujería hecha En el negocio Brujería hecha En la empresa Para que fracase Para que no hayan Venta Para que no haya bendición Esta persona Siente una pesadez Algo horrible En el lugar de trabajo Cuidado Se cae Se cae Se cae En el nombre de Jesús Cae por tierra Brujería Quema Quema Suelta Cuidado Cuidado Con ella Suelta Cuidado Con ese hombre También Suelta El lugar De trabajo El lugar Donde esta persona Trabaja Suelta Agárrala Ahí se cayó Ahí cayó El primero Uy Tremendo Dios liberando Esos lugares De trabajo Lugares Donde estas personas Laboran Y hay una persona Mariadísima Me dice el Espíritu Hay alguien Que está muy mareado Está que se cae Esta persona llega Hay veces no tiene Ni ganas de ir a trabajar Ni ganas de ir allá Está muy mal Esta persona Muy mal No sé si está arriba O está aquí abajo Cuidado Está muy mal Esta persona Mientras comencé A hablar Uy Creo que voy a ir Hasta allá Unción Del Espíritu Unción Del Espíritu Mire como está Dios le tiene Una bendición Grande a ella Suelta Suéltala Agárrenla Tremendo Uy Tremendo Poder en la sangre De Jesús Señor bendice Las ofrendas Prospéralos Derrama bendición Hasta que sobre Abunde Alguien que hable Con ella Ahorita Señor te doy Gracias por lo que Estás haciendo Te doy Gracias papá Gracias por las Bendiciones que Estás derramando En esta noche En el nombre De Jesús Amén Diga así Jehová es mi Pastor Y nada Me faltará Reciban la bendición De Dios Podéis ofrendar Podéis ofrendar Vamos Ofrenda Más fuerte El aplauso Al Señor Gloria a Dios Podéis ofrendar Entrega tu ofrenda Con fe Y Diga Gloria a Dios Y por favor Usted que ofrendó Usted que está Entregando Ahora levante La mano Suelta una palabra Para que te vayas A tu casa Bajo la bendición Si aún no he hecho La oración general Hago una oración General Y termino Si no fue revelado No importa El Señor Te toca Ahí donde estás Mientras que ofrenda Un aplauso Al Señor Aleluya Vamos Vamos ofrendando Vamos ofrendando Ofrenda Y el mal Por fe Única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y vaynable Como tú Tú eres todo Poderoso Poderoso Eres grande Y majestuoso Tú eres fuerte Invencible Y vaynable Como tú Amén A su nombre Quien vive Quien está en victoria Diga gloria a Dios Como se siente Dios te está libertando Porque algo te estaba pasando En el lugar donde trabajas O en el lugar donde laboras Pero hoy Dios Te está dando la victoria Amén Tremendo El Señor la tocó Gloria a Dios Por favor Pongan la mano Donde quieran que Dios Le dé la sanidad La oración general Así Pongan la mano ahí Cierren los ojos Está la oración general Oración general Eso Estoy viendo que esa señora Que está ahí Va a recibir una sanidad Ella que tiene una camisa ¿Cómo se llama aquí? Polo Negro Se llama así Polo Camiseta Esa Ella Sí Ella va a recibir Algo muy bonito ahora Sería bueno Que alguien esté cerca De ella Porque Uy Tremendo No sé si ella tiene un problema Como en el estómago Como en el vientre Estoy viendo desde aquí Una operación Miren no está aguantando Cierren los ojos Por favor Todo el mundo Pongan la mano Donde quieran Que Dios los toque Solamente que acabo De ver un milagro En ella En ella En ella Señor Gracias Y a todos los que nos ven Por las redes Señor Aunque estén en los rincones De la iglesia Hoy es el primer día Señor Establece tu reino Sana Toca Hay un quiste Desapareciendo En el seno De una mujer Hay gente Recibiendo Sanidad Tremendo La unción Del Espíritu Santo Es Fuerte Señor Gracias Ella está Recibiendo Algo tremendo Ahí Uy Alguien que la agarre Se fue Se fue Se fue Se fue Más Señor Quita Eso que ya Tiene ahí Uy Vea Como está Deprimida Esta mujer Hay días Que ella El dolor Es horrible Suéltala 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 La brujería Mire, mire, mire Ahí se manifestó Vea Grita brujería Grita brujería Vamos 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 Mire como le salta El estómago Vamos Vamos Pal de estómago Se fue Traigan la cargada Aquí por favor Mire Dios mío Traigan la cargada Acá por favor Traiganla aquí Sigan con los ojos Cerrados Sigan con los ojos Cerrados Señor sana Todo quiste Todo mioma En la matriz De las mujeres Poder en el hombre De todo problema En los huesos Alguien está recibiendo Sanidad en las rodillas No sé si arriba Hay alguien con un problema En las rodillas fuerte ¡Fuego! ¡Fuego! Cuidado que la vas a sacar corriendo Es un demonio muy fuerte Ayude ahí Ayude ahí obreros Mire, mire Mira que furia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado obreros Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ata! Uy Al piso, al piso, al piso Cuidado Quema Quema Vamos a reprender Este demonio Sostenga aquí fuerte Escuchen Ahora lo va a soltar Sí No, era tuya Era tuya Era tuya Suelta el estómago de ella Suelta el vientre Suelta el vientre Suelta el vientre El estómago La tenías completamente enferma ¡Fuera! Uy Tremendo ¿Quién vino con ella? ¿Quién vino con ella? Venga Yo quiero preguntarle algo Algo a alguien aquí Mi hermano ¿Qué pasa con ella hermano? No sé La veías enferma La familia casi toda Casi toda la familia Mira Mira ¿Cómo se enteraron De la iglesia? Mira Dios está trayéndole Libertad a esta mujer Sanidad De algo que ella Tiene en el estómago Malestar y dolor Mira ahí Señor Gracias por la victoria Vamos Ustedes que están allá Reciban su sanidad También Vamos Cierren los ojos Falta un minuto Reciban su sanidad Cierren los ojos No necesito tocarte No necesito tocarte Cierren los ojos Toca Toca Padre Toca Padre Toca Rompe las cadenas Rompe los yugos Quistes Quistes Desaparezcan Inflamación Todo dolor En la columna En el estómago En el pecho Sana Padre Los que hacen falta Sana Sana Jehová Yo no los puedo tocar A todos Pero tú sí Uy 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 Sale ya ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Está furioso? Le has puesto una enfermedad en el pecho Le pusiste una enfermedad en el pecho Sal del pecho, ven Desaparece eso que le pusiste en el pecho Es una muchacha, una jovencita ¡No! ¡Te vas de ella! ¡No! ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Nunca más en ella! ¡Nunca más en ella! Déjale caer en el nombre de Jesús ¡Uy, tremendo! Sigue obrando papá, sigue tocando ¡Poder en la sangre de Jesús! ¡Vamos, levanten las manos! Toca Padre, toca Arriba las manos Estamos cerrando el primer día con milagros Sana Jehová Hay alguien de la iglesia Hay alguien de la iglesia Es como un miembro de la iglesia Un obrero Y usted necesita una sanidad urgente Usted ha estado muy mal Dios le está operando el corazón Las arterias tuyas están tapadas Están tapadas Estoy viendo este problema En las arterias del corazón Como de un obrero De alguien de la obra Hasta con una fatiga terrible Dolor en el pecho Cierra los ojos Cierra los ojos Donde quiera que estés Sana Padre a tus hijos Sana a tus siervos Jehová Sana Dale un corazón nuevo Pulmones nuevos Personas con problemas de riñones Del hígado Toca Jehová Rompe las cadenas Toda gastritis Desaparece Toda gastritis Desaparece Todo problema en el colon En los intestinos Sana Jehová Que muchos se han sanado Esta noche Y se bañan a su casa Sanos Hubo una madre Que después de tener Su último hijo Quedaste mal Y el Señor te sana Te está operando Quedaste mal Después de tu último parto Cuento tres Cuidado Uno Dos Tres Opera El vientre De esa mujer Uy Tremendo 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 Está pasando El Señor está sanando El vientre De una mujer Que tuvo un parto Y después de ese parto Quedó mal Con dolor Y sigue Y sigue Y no para Toca Ahí está el Señor Tocando Sana Quita Padre Ese dolor Esa inflamación Cuidado Desaparezca Uy tremendo Yo no sé por qué Estoy viendo fuego En esa hermana De negro Estoy viendo fuego Cayendo sobre ella Algo está recibiendo Ahí ella Si ella Está recibiendo Una bendición Tremenda Es una unción Sobre ella Impresionante Y una fe Tremenda Ahí está Más Toca Allá atrás Reciban Todo dolor De cabeza Toda migraña Desaparece Toda hernia Desaparece Padre Mientras ellos Van a sus casas La victoria Es confirmada Confirma la victoria Jehová Allá arriba Reciban La bendición De Dios Bendigo sus trabajos Su profesión En el nombre De Jesús Diga conmigo Gracias Jesús Amén Y amén Digan todo Gracias Señor Quien sintió El fuego De Dios Ahí donde está Quien recibió Sanidad Solamente haga Con la mano Así Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Quien más recibió Sanidad Allá arriba Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Venga muchacha A usted si la voy a entrevistar Para irnos a casa Venga ¿Cuántos se han gozado En esta noche? Tremendo hermano Y mañana sábado Tenemos algo lindo Acá en la noche Algo glorioso ¿Cuántos quieren Poder de Dios? ¿Cómo te llamas? Jennifer Jennifer ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué te pasó Allá Me enloquece Como que Algo me hacía Enloquecer ¿Qué te sucedía? Acá En este seno Me salió Como Como una picazón Y ya Me estaba preocupando Y que ir al médico A ver Que era Porque Aparecía Se iba Y le pedí a Dios Que me ayudara El señor ¿Por qué estás llorando? Porque yo le pedí ¿Quién te sanó? Ella le pidió A Dios Con fe Y el señor La sanó Gloria a Dios ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 24 años Y enferma Con ese problema El señor Te sanó Muchacha Y tú Le servirás Al señor Amén Aplausos A Jesús Amados Arriba las manos ¿Quién se va En victoria? Levanta la mano ¿Quién se va En victoria? Amén Amén Bien Diga conmigo Gracias señor Gloria al padre Gloria al hijo Y gloria al espíritu Santo ¿Quién se va En bendición Para su casa? Nos vemos mañana Con la voluntad De Dios Me alegro Verlos Un abrazo Que Dios me Les guarde Les bendiga Que Dios les bendiga A todos los que nos ven Por las redes También Que Dios les guarde Vaya con Dios Vaya en victoria La paz La paz del Señor La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús Y La paz del Señor Celebramos El 36º aniversario De la iglesia En Uruguay Viviendo El reino De Dios Ven Decide un cambio